El manager, Jaco Valle, fue el encargado de presentar la cartelera de boxeo que se realizará el próximo 11 de marzo en el gimnasio Marcelino González. Serán 10 las peleas que se realicen. Para mí es un gran honor presentar esta primera función de boxeo en coordinación con otra promotora. La función está programada para el día 11 de marzo en las instalaciones de Marcelino González. Es una gran oportunidad para nuestros prospectos zacatecanos. Se va un símbolo del boxeo zacatecano y llega una nueva generación muy fuerte que es a la que debemos seguir impulsando y dándole las oportunidades. Entonces, iniciamos este proyecto desde hace algunos años. Lo estamos materializando aquí de la mano del licenciado José Carlos, el cubano Sosa, que hemos hecho muy buena mancuerna en los últimos años. Es mi mano derecha en todo lo que está relacionado al boxeo. El manager de boxeo manifestó que en la mayoría de las peleas habrá pugilistas locales. Un evento de esta magnitud, ya que en prácticamente todas las peleas va a haber participación de atletas zacatecanos. Tenemos un programa de 10 peleas, en 9 va a haber participación de zacatecanos. Por ahí, bueno, les voy a conocer la cartelera. Es la despedida de Giancarlo, Aparicio Sireno y su retiro. Viene también muy fuerte Luis Fernando Rodríguez Flaco, que por aquí nos acompaña. Es un peleador invicto que se perfila para ser un protagonista en los próximos años. Flaco Rodríguez, sus rivales de Ciudad de México. También tenemos la participación de Luigi Gaitán, también aquí lo tenemos presente. Uno de los peleadores con ya más experiencia en el profesional. Viene Alan Sandoval, del municipio de Nochistlán, Zacatecas. Viene del gimnasio Llamas, en Chilango Ruiz. Del profe Alfredo viene Luis Javier Díaz. Y vienen cinco prospectos muy fuertes de la Academia Cubana de Aboxeo, del profe José Carlos Sosa. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.